Acompañemos a Nuestra Madre Santísima en estos momentos de soledad. Dios te salve María que lloras de miedo al mirar en la cruz a tu hijo muerto. Dios te salve María del corazón roto, María de las manos vacías, María de las lágrimas en los ojos, María de la mirada perdida en tu hijo ya sin rostro. Dios te salve María que lloras de miedo, como se clavan las espinas en tu sien, como se hincan los clavos en tu pecho, como duelen esos arañazos que sientes uno a uno en tu cuerpo. Dios te salve María que te quedas sola, reina del dolor, emperatriz de la tristeza, que tienes que ver como tu vida en la madera se clava. Dios te salve María, Madre del Redentor, una lágrima entre las flores, una llaga en el corazón, una madre sin su hijo, aunque su hijo sea el mismo Dios. Amén Amén Amén